Ay, ya me sacaba el ojo. Bien bonita, iba a quedar hasta que estoy chocada. Es día peor no verlo. Pero sí es hermoso, ven. Ay, ya hay bastantes. Ay, qué maravilloso. ¿Vamos a dejar el botón? ¿A mí tambor? Ay, qué maravilloso. Ay, qué maravilloso. Mira, gente, y con dos. ¿Se acuerdan que lo vinimos a hacer en una caminata que la gente era de rubia? Ahí quedaron los pelos rubios, se le ven. Se le alegrió. De rubia, de rubia, decía mamá. Tres veces rubia. Se me arruinó el corazón. Me rechino las tripitas. Tengo hambre, ay, mami. Hágame unos frijolitos. Voy a hacer ya un muy rollo. Sí, ya, mami. Vaya, pues te hace. Vamos a hacer ya los rollo. Ay, mami, yo tengo hambre. Para irnos para la caseta. No nos salen los rollo. Vamos a llevar este trocito. Muy bien el solito. Ay, chamacas. Chamacas, chamacona. Las chamacas, chamacona. ¿Cuánto ganas trae un lázate? Ah, chamacas, señor. Solo nadie me va a hacer. Un buen chico. Buen chico. De chiquita, vos, mirá. Es igual. Ojo, mira. Y esto que estoy abajo. Muchachas, hay embulles porque a mí la cepa no se me calla. No, no, no. De becita. Mi resina. Se parece a Lila. Cangreito. Bichas, y si compartimos un pepino, ahorita. Tendrame al teléfono, ahí te voy a tomar agua. Iris. Yo estoy tomando mucha agua. Por las personas que me preocupan por mí. De cada pepino tenemos que sacar cuatro para la cita. Oye, va a ver que anda, mi amor. Estoy bien, todo lo que anda. Se lo puedo mostrar. Gracias, yo saco la tina. Aquel día que íbamos para allá abajo. Ay, ya ves. Me te alejan. Porque sé que la gente le da ya ni un buen pincito. Yo tengo hijos y nadie sabía. De abajo porque no traía. Bichas, son chiquitos los del pino. A mí, a mí, a mí, a los robes no le van a decir. No, no, sé. No, pongan piernas allá. Bichas, ¿quién más panchalinas? Yo. Yo. No, enchalinas de la ropa. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Va a aguantar agua porque ya va a llover. No, no. No, 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 no. No, no, no. le ando dando de lo mío a ella? yo siempre, todavía no estoy diciendo no puedes andar con los ojos y vos? no se pongan las uñas acrílicas o los ojos vamos a apuntar chicas y si hacemos el compartimiento allá en el padén de una soda ah que rico ah? será que la dejas allá en la piedra? si la dejaste no la dejas en la ya te vi tu risa una de power si? la dejas en el padén la dejas en el padén ya la vi si, porque yo me puse arreglada del teléfono para grabar la vi cuando el teléfono no traía agua bien niña en el bolsón la traía y yo tampoco te vi y no que ella dijo que era de power pues nadie más le dijo que era de power porque ella es tarde por eso no te vi ahorita me siento como un amigo que dijo que deseaba tanto el agua jajaja jajaja hasta veo el agua fresca jajaja gracias iris por si no tiran en directo no le dan jajaja es que no hay que saber pedir es malo mucho jajaja iris ay mi vida los pepinitos que traen jajaja dos y dos un cuarto ay el poquito de agua estos palos que más me encantan que están tan ricos para si se pueden acomodar jajaja 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 voy a llegar a comer todas las aranjas que se mande a comprar porque dan hambre ya me duele es que los trabajos así como quedan hambre porque salimos temprano ni les habéis dicho la hora pero como a las 7 y media nos reunimos miren los piruetes las mariposas que tiran este me esta chateando cargando venga cargando te lo dije yo venga venga te lo dije ella que no te lo dije yo anese venga 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 si le quito una de esta me la regalta me voy a hacer un ojo como te consideras que vas a ser en tu hogar por lo que veo Raquel te vas a llevar vos yo te voy a ser una mujer perfecta trocito por lo que estoy catalogada no, fíjate que voy a aclarar algo si aclararlo porque aclararlo que ustedes me miran así amargada y así es pero yo no soy amargada no, fíjate que en mi hogar, con mi familia con mi esposo, con mis hijos pues yo a mi esposo le voy a dar mucho amor le voy a dar mucho cariño no, no me voy a aburrir no, fíjate que ustedes me miran así, amargada y así soy no, eso es mentira pues, yo no me considero amargada jura tú pues ni ella, ni ella se la cree ni ella se la cree no, la Heidi es el barrilito de miel que anda cargando Winnie Pooh por todos lados exactamente pero lo estás diciendo por el barrilito no por la mierda no, yo no me considero, o sea si tengo mis momentos y todo de amargura pero yo siento que en mi hogar pues uno tiene que tratar de llevar la fiesta en paz y yo siento que, o sea el problema es obvio que siempre van a haber siempre te vas a enojar por algo pero yo siento que ya a la hora que tienes que compartir con alguien vos tienes que hacer lo posible para que las cosas estén bien porque digamos digamos si tu esposo porque te vas a casar mira que el camino que yo aquí sabe digamos hay un problema y él quiere discutir mi amor este yo aquí le discutamos no, andate porque yo antes peleaba no, no, así va antes, antes, hace años y a mí cuando me decía algo como que me fuego me prendía no hombre, que vas a creer eso tranquila y allí va a pelear más a ver quién ganaba a ver quién daba maduro ay, ya están yendo rayitos ay, Dios no, déjenme el de año pero ya te estoy explicando aquí no, yo siento que te enojas porque si te siento amargada pero ya cuando se trata de algo así siento que no porque ya o sea, vas a estar pidiendo vas a estar compartiendo tu vida con alguien más tienes que ser inteligente ajá, entonces oh, ¿qué te quiso decir? no, 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 no lo que hay que decir es que uno que uno tiene que ser inteligente a la hora de solucionar los problemas no irse a pelear no irse a ver quién dice las palabras más ofensivas sino que si las cosas están muy feas pues lo que uno tiene que hacer es mejor quedarse callado decir, va, si quieres seguir peleando pues yo no quiero ir a la fiesta en paz bueno, yo así he pensado eso es lo que yo digo o sea, tener que ser inteligente y digamos, si hay un problema pues mejor solucionarlo hablando no peleando porque acordate que vas a estar ya con tu esposo o sea vas a estar ya compartiendo compartiendo toda la vida con él pero igual uno nunca puede yo no te puedo decir voy a hacer solo amor y paz porque uno nunca sabe pero yo voy a tratar de dar lo mejor de mí para que él y mis criaturas estén felices bravo bravo y Heidi ahí están las palabras de él si vos quieres yo no sé Ileana si vos quieres me voy a hablar como buen salvadoreño no sé si vos quieres hacerle alguna pregunta a la chica algún comento no, mira con respecto a eso de la que hablaba ay, para la que casi no habla a mí me dijeron a mí me dijeron que la que más hablaba del carnal era vos ay, qué te digo eso qué lindo lindo o linda lindo mira, no crees que mira cómo le van barrando ay, callate me están pidiendo favores y me están callando calmate Fátima pues sí no, este que vaya, uno no puede decir digamos ahorita cuela yo en mi matrimonio voy a hacer todo paz y amor porque en realidad uno no sabe uno no sabe pero digamos uno en una relación se considera como esto que la Fátima la Fátima le iba a decir pleite gato la Fátima pleite gato esa es que a mí me decía de que ella o sea, ella por todo pelea y yo le dije pelea y yo le dije como salvadoreña pelea no, y yo le digo que esto no es bueno que a mí nunca me ha gustado pelear así digamos hablando de en una relación a mí nunca me ha gustado que por cualquier cosita te enojas y hagan pero pero lo que estábamos hablando con la Fátima hace unos días que cuando uno habla con alguien y habla de usted como que yo les dije como que no sé como que no todo es más diferente a que cuando uno se habla de vos porque de vos ya sentí no, o sea la confianza es la misma pero vos sentís como más autoridad de hablarle más fuerte a las personas en cambio mire, es que usted hizo esto y lo otro es que mira y lo otro es que mira vos no me gusta eso ya no sé si entiende cuando yo estaba con Enrique de novio de usted yo no quería que nos saltáramos de vos le dije si, todavía ya estaban acompañadas y se le decían de usted yo por eso sí sentía no, es que yo le dije a él que no quería porque yo lo comprobaba que a veces se pierde el respeto por eso también o sea, depende como sea la pareja no voy a decir que todo no, por eso pero a veces pero a veces sí cuando está enojado algo por lo menos usted no se ve tan pesado y este pero ya hoy después ya nos tratamos de vos pero se puede volver a cambiar Ángela no, si a veces nos tratamos de usted yo la Jessica y la Jessica son mi cuñado ella le dice de vos y él le dice a usted pero antes hablaban de usted los dos y ahora ella es viejo mirade así cuando yo le empecé a tratar de viejo a Enrique como que fui viejo mir y usted sentía raro entonces ya le empecé a tratar de vos y él a mí también pero igual gracias a Dios a la vez nunca nos faltaba el respeto así que si mi consejo vale dígale de usted a esa persona o como usted pero igual pero es que es bonita la palabra de usted es que usted no sé bueno pues entonces vamos a cortar este video y creo que ya nos vamos así que regresamos regresamos chau ¡Gracias!